Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que le echar a Martí la prosa de Guillén Busca una guayabera con un sombrero de huevo A mí me dice Cuba ¡Gracias!